¡Suscríbete al canal! 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 Yo conozco a un amigo que tiene todo, todo un tipo querido y tenía un problema y no tenía paz en su corazón y me decía Adolfo yo doy todo lo que tengo por paz ¿qué pasa ahí? si no está presente en nuestras vidas es porque no la hemos dejado reinar en nuestros corazones en serio poniéndole o poniéndolo en otras palabras no hemos puesto en práctica las verdades o la verdad de su paz, la paz de Dios en nuestras vidas de tal manera que gobierna en nuestros corazones sin importar la situación sin importar la situación que enfrentemos aprendí hace poco estas verdades que yo quiero compartirlas hoy con ustedes son verdades que tenemos que llevar a la práctica son verdades que tenemos que tenerlas en el bolsillo para usarla en cualquier momento, porque el diablo lo único que viene a buscar es nuestra paz, porque si nos quita la paz nos llena de temor, nos llena de ansiedad esa ansiedad, esos temores nos llevan a tomar malas decisiones y esas malas decisiones nos llevan a meternos más todavía en el barro uno tiene que tomar decisiones tranquilo, dice el dicho, en paz las peores decisiones que tomas es cuando estás nervioso o cuando estás eufórico ay, ya me quiero casar estoy enamorado te enamoraste en el impunto, te casaste estaba eufórico te quisiste casar más allá y ahora que hago pastor y bueno peleala ya está casado a monte no le gustó eso los hombres así hacen con sus ojos achinados me doy cuenta se ríen así también tomamos malas decisiones yo no quiero saber nada me voy a divorciar y te va y empieza todo lo guaraná y que pasa tomaste una decisión sin paz en un momento de ansiedad furia enojo y metiste la pata tomamos decisiones permanentes en situaciones momentáneas que tontos somos muchas veces ¿verdad? decisiones que van a afectar permanentemente nuestras vidas por un momento no podemos hacer eso en la desesperación tomamos decisiones económicas en nuestras empresas en nuestros negocios que nos llevan a meter la pata o de repente fue un buen mes y nos volvemos locos y empezamos a pedir préstamos a comprar cosas que no necesitamos tomamos decisiones en un momento donde no estábamos equilibrados emocional espiritual irracionalmente y nos estrellamos ¿se dan cuenta lo importante que es tener paz para todo? cuando llegan los hombres y las mujeres a su casa y ven ahí un desastre entonces ¡ay! quiero tener paz no más dicen ¿verdad? ¿qué pasa? si creemos y practicamos estas verdades vamos a disfrutar de la maravillosa paz de Dios que va más allá de las circunstancias y los problemas esa paz que no depende de las circunstancias sino que se eleva a pesar de ellas y quiero empezar por lo principal vamos a empezar por lo más importante porque si no aplicamos esta primera verdad y van a notar son siete verdades que le voy a decir hoy todas las demás no tienen sentido si esta primera verdad no aplicamos todas las demás no tienen sentido y la primera verdad es esta debemos de depositar verdaderamente valga la redundancia nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador esta paz no puede acceder a alguien que no conoce a Dios de manera personal a través de Cristo olvídate no vas a entender lo que te voy a decir no podemos disfrutar la paz de Dios escúcheme bien no podemos disfrutar la paz de Dios ni tener la seguridad de la vida eterna hasta que podamos o hasta que alcancemos la paz con Dios ¿me explique? no podemos disfrutar la paz de Dios si nosotros no estamos en paz con Él ¿cómo? esa paz se logra por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados todos vamos a morir tarde o temprano y tendremos que enfrentar el juicio de Dios pero solo los cristianos solo los hijos de Dios pueden tener la absoluta certeza de que vivirán para siempre con el Señor en el cielo esta seguridad de la vida eterna está disponible para todos los que se arrepientan de sus pecados confíen en el sacrificio de Cristo que hizo por ellos y rindan su vida al reconocerlo como Señor y Salvador yo hoy voy a hablar de los principios para tener paz pero que solamente puede ser aplicado por alguien que ya es un hijo de Dios esa paz que Dios no da solamente puede recibirlo alguien que está en paz con Dios la única forma de estar en paz con Dios es a través de Cristo que Él fue el que nos reconcilió dice la palabra de Dios con Dios entonces si vos estás aquí hoy escuchando esto y sentís que hay cosas que tenés que arreglar con Dios yo te voy a dar la fórmula la Biblia lo dice Jeremías 33 3 dice clama a mí yo te responderé Dios está a un clamor tuyo y la única oración que Él escucha de un pecador es de arrepentimiento arrepentite pedile perdón a Dios muchas veces Dios nos manda en situaciones complicadas para que busquemos de Él hay veces que nosotros pensamos que los problemas que vivimos son de parte de Satanás y hay veces que Dios propicia situaciones difíciles en tu vida para que vos le busques a Él no para matarte sino para que te acerques ¿no estás escuchando que te llaman? ¿no te das cuenta que necesitas de Él? ¿no entendés que en serio Él quiere estar contigo? ¿no te das cuenta que es por eso que no tenés esa paz que va más allá de las circunstancias que estás viviendo? nuevamente yo no estoy hablando de nunca tener problemas sino que cuando lo tengas sabes dónde recurrir entonces el primer principio es que debemos de depositar verdaderamente nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador ahora el segundo la segunda verdad es creer que Dios tiene el control soberano sobre todo lo que existe incluyendo nuestra vida soberano quiere decir que no hay autoridad mayor que Él Dios es soberano sobre todo lo que existe y principalmente sobre nuestras vidas si somos hijos saber esto nos libera de temores y ansiedades Salmo 103 19 vamos a leer ahí Salmo 103 19 dice así Jehová Dios estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos no solo algunos sobre todos saber que saber que Dios tiene el control absoluto Él es soberano sobre toda situación a mí me llena de paz me llena mucho de paz nos pasamos inútilmente la vida intentando controlar cada situación y una falsa percepción de seguridad mentira ¿quién te dijo que tenía el control de todo? no yo lo tengo todo manejado pastor no yo me recuerdo que le dije a mi esposa el año pasado mi amor el año que viene voy a hacer esto 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 este iba a ser el año que más viajes yo iba a tener por ejemplo por el tema de mi libro por el tema de mi vida porque tenía una agenda de casi 14 viajes este año en 12 meses sin contar lo que van surgiendo solo pudo hacer o dos y después 11 de marzo del 2020 7 de la tarde no me olvide entramos en cuarentena total o mondoropaité mi agenda el mundo cambió Dios agarró la agenda de todos los que se sienten seguros y rompió así yo soy soberano muchos me preguntan ¿dónde estaba Dios en esta pandemia no te diste cuenta agarró tu agenda y rompió todo o pensaba que Dios estaba mirando Marte y se perdió de lo que estaba pasando en la tierra qué seguridad qué tenemos yo me acuerdo que en la cuarentena me llamaban algunos hermanos y dicen pastor yo tengo miedo que mañana no sé veamos en el noticiero una bomba atómica entre cuatro países y yo le quería decir hermano no va a pasar eso porque a partir de lo que pasó ya no sé más por qué puede pasar los muchachos salían de noche a ver si no había platido volador de repente estoy cola y cola era la onda hermano paz Dios tiene el control de todo cuando pasó eso yo le dije a mi esposa Dios es mi testigo claro que me ocupé pero no me preocupé tenía paz de repente cuando hablaba me parecía que estaba nervioso pero yo tenía paz yo estaba tranquilo y sabía que Dios tenía el control ¿por qué no va a ser así si yo no tenía nada que ver con la pandemia no sé si me explico yo hice lo que tenía que hacer lo que iba a hacer iba a ser para la gloria de Dios iba a ser algo que implicaba que yo iba a predicar su palabra y si no se daba era algo de Dios no mío paz tranquilo tranquilo no es fácil pero es una paz sobrenatural yo sabía que era incierto el futuro pero yo sabía en mi corazón algo va a pasar Dios tiene el control Él sabe lo que va a hacer vos tuviste esa paz tenés esa paz reconocer que nuestra vida se encuentra bajo la autoridad del Señor debe traernos una gran paz una seguridad Dios nos prometió que todas las cosas obran para el bien de aquellos que le aman y que han sido llamados de acuerdo a su propósito Romanos 8.28 ¿qué dice? Romanos 8.28 se da cuenta que estoy hablando de estas verdades y estos principios y son gente para personas que creen el incrédulo no va a entender lo que le digo yo me gine pasto que va así que tenemos que irnos dos horas al día a caminar en Iguazú después a un spa y eso no va a traer paz o hacer yoga o meditación no yo no puedo tenemos que hablar el mismo idioma y para hablar el mismo idioma necesitamos ser hijos del mismo padre no sé si me explico ¿y qué dice Romano 8.28? y sabemos que a los que aman a Dios ¿quiénes aman a Dios? amén yo le amo a Dios a los que nos levantamos las manos pero oramos por usted todas las cosas me encanta la Biblia absoluta todas las cosas no algunas cosas todas las cosas incluye la pandemia incluye el despido incluye el trabajo nuevo incluye el matrimonio que tenés incluye todo todas las cosas todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados nunca se olviden que su soberanía sobre nosotros y sobre todas las cosas es nuestra garantía absoluta saber que Él tiene el control de todo y que todo ayuda bien para los que le aman todo hay veces nos plagueamos nosotros decimos ¿por qué Señor cerraste la puerta de este lugar que yo quería por el otro lado había un león hambriento pero como no la puerta no es transparente y vos no vas a poder ver tipo Superman detrás de esa puerta créeme no mami que te salvé hoy no vas a entender pero una vez vas a darte cuenta Señor ¿por qué me haces pasar por esto? porque te estoy entrenando porque lo que te voy a dar es grande y es de una pruebita que te va a preparar para recibir lo que te quiero dar paz pero como no me vas a entender no te voy a explicar es como nuestros niños hay algunos niños de 2, 3 años y me dice papá ¿puedo hacer tal cosa? y yo sé que no le conviene que Señor tomar 10 kilos de helado porque lo harían sin ningún problema entonces yo le digo no pero si tomé un poco mamá no y lógicamente sale el que malo soy no sabe que le estoy ahorrando a él el hospital o caries y yo también de paso pero yo no le puedo estar explicando que tiene tanto timba azúcar le explica y te va a mirar así y cuando termina de explicar le dice ¿y puedo entonces papá te va a decir bueno nosotros somos así como niños ante Dios no te conviene pero yo le quiero ¿no le suena parecido? entonces Dios ¿sabe qué? déjame nomás mi carro dan nomás vos vos crees en mí sí creo en vos confía en mí confío en vos bueno déjame en mi carro bueno después te vas a dar cuenta tres tercera verdad entendamos y confiemos que el Señor suple todas nuestras necesidades mira que no encontramos apretados este año muchos ¿sí o no? pero aquí estamos y no le va a ninguno en estado de nutrición o sí vinieron en ónibus o sea tienen para pasaje no pastor yo vine caminando qué bueno tenés dos piernas caminá y si realmente te pusiste un llambión entonces tenés para ponerte Jehová suple todas no algunas todas nuestras necesidades todas todas creer en esta verdad elimina nuestra preocupación diaria en cuanto a no tener lo suficiente Pablo no habla de esta seguridad al decir en Filipenses 4.19 vamos a Filipenses 4.19 dice así mi Dios el mismo Dios de Pablo el mío así que yo voy a decir como mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús usted entiende lo que quiere decir conforme a su riqueza o sea de acuerdo a su bolsillo de acuerdo a su poder de acuerdo a su posibilidad él te puede proveer más que eso no es como que vos te vayan a casa de un multimillonario y le digas yo te construyo tu casa y hasta cuánto puedo hasta hasta lo que yo puedo nomás y tengo y vos te enterás por la vista Forbes que es dueño de 5 mil millones de dólares mira no quiero forzarte va a costar 50 millones de euros escúchame bien lo que te estoy diciendo Dios te dice yo te voy a proveer a vos conforme a mis riquezas en gloria no a tu visión yo voy a decir pero por qué pastor alguna vez yo vivo aparentemente ajustado y eso porque Dios es sabio así nomás yo tengo de repente dinero para comprarle a mi hijo algo que cuesta caro me va a descompaginar un poco mi economía pero no me voy a la quiebra por eso por qué no le compro porque yo sé por qué pero una cosa te garantizo no le va a faltar nada y va a ser muy feliz y en la medida que vaya madurando creciendo yo le voy a dar más por eso la Biblia dice que Dios nos va a prosperar de acuerdo a cómo prosperen nuestras almas que tiene que nuestras almas nuestras emociones el problema muchas veces de la gente que se va a la vez después de haber tocado ciertas cuestiones económicas fuertes es por ejemplo y voy a hablar ahora el dicho nuestro el burochuquismo ¿conocen ese verdad? muchos dicen ¿qué tabú que es? ¿cómo es lo que va a ser? ¿qué ignorante es? porque le gusta comprar cosas nuevas apenas tiene un poco de plata no pasa por la ignorancia porque yo conoco gente que solamente no son muy leídas no son gente muy no sé ni siquiera terminaron el colegio pero no tienen eso pasa por una ignorancia emocional pasa por una cuestión aquí una carencia que trata de cubrir con cosas que muchas veces no puede y lo hace entonces su alma está mal entonces Dios como un padre realmente bueno un padre generoso te va a dar de acuerdo a tu alma esté preparado para recibir porque Él es un Dios prudente ya usé el ejemplo mil veces lo voy a repetir ahora mi hijo otro ejemplo si yo le doy a mi hijo Andrés que tiene 4 años le vuelve loco el helado a Mateo también un millón de guaraní le digo hace lo que querés él se vaya a reventar una heladería ese día en una hora máximo yo le voy a decir pero vos sos bobo vos sos tonto jamás ellos no son ningunos tontos es más inteligente que Dios son entonces ellos van a mirar raro y me dicen pero papá está loco me dio un millón y me dijo hace lo que quiere yo me fui a invertir en lo mejor que se puede invertir helado no son tontos son muy inteligentes compraron lo mejor que podían helado si o no ahora si yo le doy a un padre de familia a un millón de guaraní a una madre que va a hacer con esa plata va a ver como arreglarlo en su casa pagar la luz pagar el agua la cuota esa madre ese hombre es más inteligente que mi hijo no no son más inteligentes que él pero emocionalmente en la responsabilidad en la madurez tienen otros criterios entonces están preparados para recibir eso me explico lo que quiero decir yo te pregunto a vos vos que sos niño o adulto espiritual que sos cuando vos te definas y analices tu madurez emocional tu madurez espiritual capaz y Dios te dé lo que tanto que eres pero si no te está dando ¿por qué será? porque yo no creo que Dios sea injusto yo no creo que Dios haga obsesión de persona ¿por qué le da a fulanita y a mí no? Dios es malo le quiere más a él ¿ustedes se imaginan Dios haciendo eso? piensen ¿será que Dios sabe que no te conviene? Dios provee de todo miren muchas partes de la Biblia nuestro Dios habla de cómo provee a sus hijos que le obedecen ahí está un requisito obedecen es por eso que afirmamos que su paz está disponible para todos los que estén dispuestos a creer en su verdad por eso es que si dudamos de su fidelidad es cuando el temor y la ansiedad se apoderan de nosotros quitando la paz de nuestros corazones viviremos en incertidumbre olvidándonos de sus promesas y trataremos de llevar las cargas por nuestra cuenta ¿qué hacer entonces cuando ocurre eso? ¿qué hacer cuando nos damos cuenta que el dinero no alcanza? ¿qué hacer cuando tenemos problemas y es normal a mí me agarra eso también normalmente yo soy pastor pero claro que me ataca ¿qué hacemos en esos momentos? inmediatamente debemos de llevar nuestras preocupaciones ante Dios en oración cuando vos te arrodillas a orar y empezás a intimar con Dios el diablo no tiene acceso a ese lugar cuando vos estás lejos de la oración el diablo puede hablarte al oído pero cuando vos estás orándole a Dios el diablo no tiene nada que hacer en ese momento porque es un momento donde el Espíritu Santo de Dios baja y donde está el Espíritu de Dios no va a estar el Espíritu de Satanás jamás por eso es que cuando Saúl se volvía loco tenía ansiedad los demonios le atacaban dice le hacía llamar al Rey David bueno cuando eso no era el Rey David a David para que toque su arpa y adore a Dios a Jehová en ese momento y dice cuando David adoraba a Dios con su arpa dice que Saúl tenía paz porque la presencia de Dios inundaba la habitación dice y que cuando David se iba a traer con su arpa venían a traer a los demonios a atormentarle cuando vos tenés un momento de ansiedad de preocupación y eso andate en oración a la presencia de Dios pone un disco adorale a Dios pone algo crea un ambiente donde vos te encuentres con Él y deposites tu carga en Él ahí te estoy dando de una manera pragmática ahí es donde su paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús como dice Filipenses 4.7 anote nomás dice lo que Él acabó de decir Filipenses 4.7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ese sobre todo sobre todo entendimiento quiere decir cómo esa persona tiene paz a pesar de estar luchando con lo que lucha porque tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no entiendo cómo esa persona tiene paz y es porque Dios está en él paz en la tormenta cuatro otra verdad aquí esto es fundamental y es otro otra verdad pragmática que quiero darles tenemos que mantener una conciencia limpia escuchen tenemos que mantener una conciencia limpia esto nos da mucha paz dice el dicho el que nada debe nada teme y que tiene que ver eso el temor te roba la paz yo no tengo miedo ¿por qué no tener miedo? ¿por qué? ¿por qué voy a tener miedo? ¿a quién le hice daño? ¿a quién le debo algo? no hago nada a escondida los muchachos por ejemplo si se olvidan su celular en su casa y ya están en su trabajo no pierden la paz todo el día yo tengo un amigo que en coronel lo vio se dio cuenta se volvió su celular y volvió a Asunción se armó la podrida porque la señora quería saber por qué volvió a Asunción por su celular antes por ejemplo la prueba del amor era entregarse ¿sí? hoy la nueva prueba de amor es darle tu celular desbloqueado a tu pareja ¿por qué? el que nada debe nada teme eso hasta no sé por qué no pusieron en la Biblia Jesucristo dijo en el libro de Juan 14, 27 vamos a Juan 14, 27 ¿me siguen verdad? ¿por qué no gritan tanto hoy pastor? porque quiero hablar de la paz no sé si me explico ¿verdad? la próxima vamos a hablar ahora de otra cosa y ahí voy a hablar de un yeyao Juan 14, 27 esto dijo Jesús no lo dijo cualquiera dice así la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿cómo es la paz de Jesús que es su paz no como el mundo la da el mundo nos da una paz circunstancial estamos bien tenemos paz tenemos recursos dinero tenemos paz no nos peleamos con la patrona o el marido tenemos paz esa es una paz circunstancial pero sin embargo Jesús dice yo te voy a dar una paz que no depende de las circunstancias sino que viene de mí esa es la paz que yo te dejo no como el mundo te va a dar si está todo bien yo estoy bien no aunque el mundo esté mal yo tengo paz no es fácil ¿verdad? ¿y qué tenemos que hacer cuando no se da eso? irnos junto a Dios su presencia algunas veces vas a pensar y vas a vencer y otras veces no vas a claudicar y te van a robar tu paz pero tenés que ir a recuperarla sin embargo si damos lugar al pecado en nuestras vidas nuestra conciencia no va a tener paz como consecuencia de nuestra desobediencia a Dios si intentamos encontrar paz buscando en el mundo esta será pasajera ya que es circunstancial la única paz real está en Dios una paz que no depende de las circunstancias cuando uno está depresivo se va y toma para olvidar sus problemas y como dice un dicho pero el tema es que se olvidó el que los problemas saben nadar nos ahogan con el alcohol podrás disfrutar un poco de paz en ese momento pero después vas a terminar el efecto y tus problemas van a seguir ahí más grandes es circunstancial llenamos un vacío con algo que no puede llenarnos que tiene la forma de Dios cinco esto es muy lindo aceptémonos como somos Dios nos creó de una manera única y especial esto nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control el Señor nos ha creado de una manera especial con personalidad y destrezas únicas si ya hemos confiado en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal también hemos recibido dones espirituales del Espíritu Santo quien mora a nosotros como dicen Primera Corintios 12 vamos a poner Primera Corintios 12 4 al 11 ¿me siguen hermanos? aceptarnos como somos en lo bueno les digo hermanos no en lo malo así como Dios nos creó no como nosotros lo embarramos no sé si me explico dice acá Primera Corintios 12 4 al 11 ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad es por el mismo Espíritu y a otros el hacer milagros a otros profecía a otros discernimiento de Espíritu a otros diversos géneros de lengua a otros interpretación de lenguas pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere nos quejamos muchas veces de cosas que no podemos hacer porque vemos que el otro lo hace bien y Dios nunca te llamó a hacer eso a vos entonces eso nos frustra por medio de esos dones que nos capacita para servir a otros pero en ocasiones no estamos contentos con la manera en la que Dios nos ha creado nos pasamos comparando debemos aprender a confiar en Dios y en su sabiduría y estar satisfechos con lo que Él escogió para nosotros pues sólo así podremos disfrutar de paz yo quiero decirte algo vos sos único no pretendas ser alguien más ni vivir otra vida Dios te dio todo lo que necesitas para cumplir su propósito en la tuya compararnos con nosotros muchas veces nos roba la paz nos amarga daña nuestro corazón y daña nuestra identidad por eso es que las redes sociales hoy pupulan son tan populares por eso hay tantos muchas veces influencers y hasta malos porque hacen lo que yo querría hacer o vive la vida que yo querría haber vivido por eso es que agarramos y hacemos un maratón de series muchas veces a mí me encantan las series porque de alguna manera nos proyectamos en ese lugar y vivimos una vida que no es la nuestra entonces pastor no podemos más ver series no yo no te estoy diciendo eso ¿entendés? vos sos único vos sos especial perdemos el tiempo tratando de hacer algo porque vimos que otro lo hace siendo que nunca fue nuestro llamado a hacerlo y eso que crea en nosotros frustración y esa frustración que crea en nosotros amargura a mí me pasó algo similar pero no me amargo un año yo veía todos los muchachos yo cuento eso hasta mi libro puse en el primer libro yo le veía a todos los músicos ahí tocando la guitarra chau loco la hermana así yo soltero y peligroso lógicamente entonces yo decía wow yo quiero tocar la guitarra cantar así como Vanessa y todo eso entonces yo a la red le contraté a un profesor de guitarra y le metí particular lunes, miércoles y viernes un año estudié después vino el examen así la prueba evaluativa y el profesor me hace tomar una nota me salió en un año yo le dije profesor en lo mío había sido perdí mi tiempo pero al menos voy a ganarte plata le dije así que no hay problema y de paso me tomó un año nomás me cuenta que lo mío nunca va a ser tocar un instrumento me voy a enfocar en otra cosa entonces yo ese día aprendí que no era lo mío tocar guitarra ni cantar yo ni en la ducha canto yo no toco el timbre porque lo hago mal y no hay problema no me frustra es más entendí que no era mi llamado disfruto del que lo hace no le voy a enseñar nunca a alguien a hacerlo pero ya no voy a más querer vivir la vida de otro disfruto que lo otro lo haga yo vivo la mía yo potencio los dones que si Dios me dio a mí en vez de perder tiempo con algo que no es mío en qué estás perdiendo tu tiempo te estás frustrando en qué te estás llevando a la ansiedad horrible seis saber el propósito de Dios en nuestras vidas nos protege de sentir vacío te voy a traducir así para qué naciste para qué naciste cuál es tu propósito en esta vida o vas a ser un ente no más que camine por ella sin hacer nada significativo o dejar algún legado cuál es tu propósito por eso es que muchas veces nos sentimos frustrados haciendo inclusive cosas que nos genera hasta muy buena plata o estamos en un lugar excelente pero no estamos bien porque estamos lejos de nuestro propósito de lo que Dios te llamó a hacer nada te gusta una vez un amigo me dijo si el dinero no fuese problema Adolfo qué estarías haciendo ahora porque muchas veces que por eso tomamos decisiones por dinero hacemos muchas veces lo que no queremos por necesidad y entiendo puede ser una etapa de tu vida pero va a ser toda tu vida así va a ser toda tu vida que vos tomes decisiones por cuestiones económicas cuando vas a hacer lo que Dios te llame a hacer quizás lo que Dios te llame a hacer es mucho más de lo que vos hoy estás haciendo pero como no te animas a dar el salto o a vivir ese propósito seguís frustrado seguís sin paz pensás que sos más sabio que Dios cuidado 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 el apóstol Pablo enseña lo que Dios dice acerca de los cristianos en Efesios 2.10 Efesios 2.10 muchas personas mientras buscan en nuestros días se sienten vacías tristes por esa carencia de algo entre comillas que no es otra cosa que Dios y su propósito buscan atajos para llenar un vacío que tiene forma de Dios y de su propósito y nada más que dice Efesios 2.10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios tenía una misión en esta tierra y dijo quiero que se haga tal cosa en la tierra y pensó en vos vos naciste con un propósito la ciencia se admira como entre miles de millones de espermatozoides vos ganaste fecundaste creciste te desarrollaste y hoy está aquí o ustedes piensan que Dios este core y discúlpenme la expresión y dijo a ver estoy de balde que vamos a hacer vamos a tirarle no sé a Adolfo háganle nacer a Adolfo a ver y que vamos a hacer con él y Gabriel o Miguel o Arcángel ni idea deja nomás que crezamos que se me ocurre con el tiempo ustedes piensan que Dios es así ustedes piensan que te hizo nacer a vos y de onda y tipo animales naces creces te reproducís morís un árbol hace eso ustedes piensan que Dios es así la Biblia dice que Dios no crea nada sin un propósito cuando Dios pensó en vos pensó en algo particular que vos tenías que hacer en esta tierra en esta generación en estas fechas ¿cuáles? ¿cuál es el propósito que te va a llenar aunque no ganes lo que ganabas o pudiste haber ganado o no estés donde seguramente alguna vez de chico soñaste ¿cuáles? el propósito de Dios para nosotros incluye vivir en santidad al seguirlo y obedecerlo y a caminar en sus caminos aunque muchos traten de llenar ese vacío con lo que el mundo ofrece lo único que puede llenar y satisfacer un corazón vacío es una relación con Dios por medio de su hijo Jesucristo mientras más nos acercamos a Dios por medio de la oración la lectura de la Biblia de la obediencia del servicio con nuestros dones espirituales más disfrutaremos de una paz genuina la carencia de propósitos es lo que a la gente le hace inclusive quitarse la vida no lo digo yo ¿cuál es el tuyo? yo que si te decía si vos no sabés no tengo propósito tenés un propósito clarísimo y no es un cliché para alentarte no me importa alentarte es una verdad yo estoy hablando de verdades tenés un propósito Dios te hizo conocerle nunca te preguntaste ¿por qué no naciste en Rusia? ¿por qué en Paraguay? ¿por qué en esa familia y no en la otra? nunca te cuestionaste ¿por qué ahora y no, no sé en 1830 o en el 2300? ¿qué coincidencia o qué? ¿por qué yo me casé con él? ¿por qué tengo estos hijos? ¿por qué ellos son mis hijos? si caminamos en obediencia a Dios aunque no sepas todavía cuál es tu propósito Dios te va a estar dando de su paz porque estás en su camino yo supe para qué nací entre comillas cuando cumplí 29 años pero yo era cristiano a los 20 pero después cuando Dios me mostró para qué cuál era mi propósito yo me di cuenta que Él siempre me estuvo encaminando en Él había sido que empecé a entender por qué hacía lo que hacía me iba donde me iba eso pasó con José Egipto Dios le muestra en un sueño lo que iba a ser la visión que tuvo que iba a ser líder que le iba a liberar a su pueblo y de repente aparentemente el propósito de Dios se estaba alejando ¿por qué? porque se peló con sus hermanos su hermano no le trataron de matar después de vender se fue a tierra lejana ¿cómo va a ser líder de su tierra de su pueblo lejos? después fue un mayordomo un mayordomo un mayordomo es una palabra romántica era el esclavo de un general egipto egipcio ¿cómo se va a ver su propósito en eso? seguramente a través de este general yo él me va a amar como su hijo y voy a hacer alguna vez algo importante le metieron en la cárcel a Montemar ahí si oficialmente ¿cómo eso? siempre él hizo su parte y confió en Dios él nunca dejó de ser fiel a Dios él confía dice que en todas las partes donde él sufría decía y Dios estaba con José y José todo lo que hacía José prosperaba y Dios estaba con José y José prosperaba en la cárcel las cosas prosperaban porque José permanecía fiel cuando la esposa Potifar le vino encima y quiso meterse con José José dijo jamás haré esto a mi Dios y a mi amo que confía en mi yo te pregunto a pesar de las dificultades de tu vida que vos pensás que te están alejando de lo que Dios te prometió permaneces fiel a él había sido que Dios desde el día que le contó a sus hermanos y ellos empezaron el plan de matarle o venderle como esclavo Dios ya estaba trabajando con él a este le voy a hacer que su hermano piense en ellos que le van a vender a unos egipcios estos bombas que le van a llevar en caravana hasta egipcios van a pensar que le están haciendo el negocio le van a llevar a egipcios y el otro magomba que Potifar va a comprar le va a entrenarle para ser un gran mayordomo después le voy a hacer que se vaya a la cárcel ahí va a mostrar quién se va a encontrar casualmente con el copero y el panadero el rey yo le voy a decir que interprete tal sueño y le van a hablar de mí yo le voy a poner frente a Faraón él le va a interpretar los sueños y va a ser el hombre más importante del mundo después de Faraón y cuando venga la hambruna que tiene que venir como juicio que voy a dar al pueblo el pueblo va a venir y ¡plim! José es el hombre más importante del mundo y yo le voy a salvar a mi pueblo gracias a José ese es mi plan ¿entendés José? no entonces no no me preguntes obedeceme nomás cuando José estuvo allá miró atrás y vio todo el plan de Dios hay cosas que vos no vas a entender ahora ni por lo que estás viviendo pero seguí confiando seguí siendo fiel porque cuando llegues a donde Dios te prometió si no abandonas en su misericordia él te puede estar mostrando que siempre él está estuvo y va a estar en control de tu vida pero tenés que ser fiel no te desesperes no quieras hacer cosas cañejape no quieras hacer cosas así abajo de la mesa José habrá dicho bueno ya podí me vendieron como esclavo ahora una mujer hermosa como la esposa Potifar me dice para que yo sea su amante si yo soy el amante de ella ella va a tenerme como rey yo ya sea el amo porque total mi amo se va en campañas de dos, tres años y ahí quien va a mandar ella y yo esta es mi oportunidad esto es lo que Dios quería el golpe el braguetazo no Dios jamás te va a pedir que hagas algo que vaya en contra de sus principios no te va a abrir una puerta que te corrompa jamás él no toma atajos él no necesita atajos fiel 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 último con eso vamos a terminar grupo alabanza por favor tenemos que tener un sentido de pertenencia esto nos protege del doloroso su sentimiento de rechazo el Señor Jesucristo hizo lo siguiente o la siguiente invitación en Mateo 11 28 vamos a Mateo 11 28 me siguen hermano cuántos minutos estoy brigando híjole vamos a terminar ya dice así venid a mí todos lo que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar cuando venimos a Cristo tenemos paz al saber que nada puede separarnos de Él sin embargo eso significa que no estemos exentos de problemas lo vamos a tener eso es parte de la vida en este mundo lastimosamente es así pero Jesucristo murió para que fuésemos suyos y ha prometido no rechazarnos jamás disfrutamos de la paz de Dios cuando nos humillamos ante Él reconociendo nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos creyendo en Cristo para perdón y salvación aceptándolo como nuestro Señor y Salvador ahora para terminar tengo que hacer dos preguntas tres preguntas ¿ha intentado encontrar paz alguna vez alejado de Dios? ¿de qué manera conseguiste algo? ¿tiene una paz fluctuante o inconstante o tiene una paz constante equilibrada? ¿qué situaciones tienden a robarle la paz de Dios en sus vidas? la paz la dulce paz solo lo encontrarás en Dios no pierdas su tiempo en otras cosas no vas a encontrar en otras cosas acerquémonos a Él y busquemos que nos dé de su paz y con estos tres versículos que ya lo leímos durante el mensaje quiero resumir toda la prédica y vamos a adorar un rato y vamos a orar escuchen bien los tres versículos que tienen que llevarlos con usted anoten yo lo leo pero usted lo anota Filipenses 4 siente y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no las doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo y Mateo 11 28 Jesús dijo venid a mi todos los que estais trabajados y cargados y yo os haré descansar yo quiero que ahora vos experimentes por unos minutos de la paz que te estoy hablando esa paz con una muestra te voy a dar y quiero que vayas y busques permanentemente que no sea una muestra de un momento sino que sea algo que lleves contigo siempre y cuando vengan los momentos difíciles puedas acceder a ella para que no se turbe vuestro corazón dice la Biblia yo quiero ahora que nos pongamos de pie ahí en tu lugar quiero que agaches tu cabeza ahora quiero que ores a Dios y vamos a orar unos minutos con mi esposa una hermosa música y vamos a preparar el ambiente y quiero que primero y luego hagas lo que dice la palabra de Dios deposites en Él toda tu ansiedad cualquier problema no hay problemas chicos ni grandes todos los problemas dale a Él no pienses esto de una tontería no le voy a molestar a Dios con eso dale a Dios eso o esto es muy grande yo no quiero molestarle a Dios con algo tan importante dale a Dios eso y adorá ahora vamos a adorar vamos a orar orale a Dios ahí orale este es un momento pedile a Dios entregarle a Dios todas las cosas gracias Señor Señor quiero experimentar tu paz Señor quiero experimentar tu paz Señor quiero que mi familia experimente tu paz Señor te entrego mis cargas Señor te entrego las situaciones difíciles que vivo Señor quiero confiar en ti papá decíle ahí quiero que ahora me llene de tu Espíritu Santo Señor a pesar de los problemas a pesar de que yo sé saliendo aquí seguramente las cosas no van a cambiar van a estar igual pero yo quiero tener esa paz que va más allá de mis circunstancias esa paz que me va a ayudar a pensar mejor en cómo Señor solucionar ciertas situaciones esa paz que me va a ayudar a tomar decisiones correctas Padre Santo lléname Señor lléname de tu paz Señor lléname de tu paz lléname de tu paz lléname de tu paz